Researcher ID de la Web of Science fue uno de los primeros que se puso en marcha en el año 2008, asignando a los investigadores un código alfanumérico. En el año 2019 ha pasado a formar parte de Publons, también de la Web of Science. De esta forma, los investigadores obtienen los beneficios de la Web of Science, de Researcher ID y Publons en un único lugar. Nos va a permitir realizar un seguimiento de nuestras publicaciones, métricas de citas, revisiones de pares y trabajos de edición de revistas en un único perfil. Además, se pueden añadir otras publicaciones que no están en la Web of Science, que vengan de ORCIRS o de nuestro gestor de referencias bibliográficas como Redworks, EndNote o Mendeley. El perfil de investigador nos deja incluir toda la información que deseemos. Además, podremos seleccionar qué información queremos que sea pública o privada, una foto de perfil y las variaciones de nuestro nombre. Además, nuestros temas de investigación y todas nuestras publicaciones, así como sus métricas asociadas. Vamos a ver cómo tendríamos que acceder a Publons para crear nuestro perfil y cómo lo visualizaríamos. Para acceder a Publons podemos acceder directamente desde la página web de Publons y nos da varias opciones. Si ya tenemos previamente creado el usuario y la contraseña en EndNote, en la Web of Science o en lo que era Researcher ID, nos sirve también como método de acceso. Si no, deberemos registrarnos con un correo electrónico, una contraseña, nombre y apellidos. Otra manera que tenemos para acceder a Publons sería localizando desde el catálogo CISNE de la biblioteca la base de datos de la Web of Science. Filtraríamos aquí los resultados por sitio web y aquí accederíamos a la base de datos. Nos hace la pasarela de acceso a través de la FECID y como veis estaría aquí, Publons. Vamos a ver un ejemplo de cómo se visualizaría el perfil de un investigador y nos ofrece resultados. Aquí vemos varios y en este caso accederíamos al primero. Así es como se ve un perfil. Como podéis ver, aquí aparece el Research ID, que sería este numerito y aquí veríamos la foto de perfil, el centro, la institución de la que depende, el número de publicaciones que tiene, el número total de citas que han recibido y su índice H, que veremos más adelante a qué se corresponde. Los campos de investigación que lleva a cabo y aquí en identificadores veis que aparte del Research ID sale el número de ORCID, que lo veremos más adelante también. Y bueno, aquí ya podéis ver todas las métricas, el total de las publicaciones. Aquí te permite ordenarlas por más citadas, más recientes y como veis es un perfil bastante completo el que nos permite tener Publons. Además de poder ver el perfil de un investigador en Publons, también vamos a poder visualizar a los investigadores y recuperar todas sus publicaciones en la propia Web of Science. Para ello seleccionaríamos colección principal de la Web of Science y una de dos. Podemos buscar por el nombre del autor, escribiendo Díaz Morales, que nos va a recuperar los autores cuyos apellidos empiecen por estos apellidos o bien nos va a permitir buscar también por el identificador de autor. En este caso podemos buscarlo tanto por el Research ID o por el ORCID. Vamos a ver cómo lo buscaríamos a través de su número de ORCID. Y nos recupera todas las publicaciones asociadas a ese ORCID. En este caso serían 59. Nos va a permitir ordenar las publicaciones según se hayan citado. Esta sería la más citada con 80 citas, esta ya con 73 y así sucesivamente. Nos va a permitir analizar los resultados. Podemos seleccionar aquí si deseamos la lengua en español y vamos a poder ver las publicaciones ordenadas según algunas categorías. Podemos seleccionar los años de publicación, los tipos de documento, vemos lo que son artículos, capítulos, capítulos de libro, entidades financiadoras, el Ministerio de Economía, aquí vamos viendo entidades financiadoras para esas publicaciones, los títulos de las fuentes o de las revistas en las que han tenido lugar los artículos y han publicado, y bueno, pues una serie, áreas de investigación, en las que ha llevado a cabo las publicaciones, categorías de la web of science en las que están clasificadas sus publicaciones, y también podemos crear un informe de citas. Vemos el total de las publicaciones, el índice H, las veces citadas, y bueno, pues aquí ya nos permite ordenarlas también por el número de veces que se han citado, por la fecha, y aquí nos va mostrando todos los resultados. Y también directamente desde esta página vamos a poder ver el impacto de la revista. Nos va a mostrar el impacto del último año y la categoría en el Journal Citizen Report. Pertenece a Psicología Social, estaría en un cuartil 2 esta revista, ocupando la posición 24 de 63 revistas que están en la categoría de Psicología Social. Para analizar ya el impacto de la revista de años anteriores y en más profundidad, pues ya sí que deberíamos recurrir al Journal Citizen Report que veremos en vídeos posteriores. ¿Gracias? Gracias. Gracias.